La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Yo me quedo con todo el amor que le tuve todo el tiempo, todo el cariño que le tuve todo el tiempo. La vida es muy corta Andrés, hay que disfrutarla y estar juntos lo más posible. Siempre estar contigo es un privilegio. Al enterarse de la partida de Andrés García, el actor Roberto Palazuelos le envió un mensaje de despedida a miles de kilómetros de México. La vida te da sorpresas, dice la letra del clásico tema Pedro Navaja, personaje a quien Andrés García personificó en la película homónima de 1984, inspirada en la composición de Rubén Blades. Y que hoy cobra un gran significado con la pérdida del actor de 81 años. Y no es que él no estuviera listo para partir de este plano terrenal, y como lo detalló su viuda Andrés se fue en paz. Pero quien sí recibió la sorpresiva noticia fue Roberto Palazuelos, quien más que un amigo, veía en el galán de cine y televisión a un padre con el que tuvo una relación entrañable, aunque complicada. Mientras se encuentra de viaje por Brasil, según puede verse en la sección de historias de su cuenta de Instagram, fue que Roberto Palazuelos se enteró de la partida de Andrés García, ocurrida este martes 4 de abril. Debido a distintas complicaciones ocasionadas por una enfermedad terminal, que padecía el actor de telenovelas como Tú o Nadie, le hicieron perder la vida y causar gran revuelo entre sus amigos del espectáculos y sus seguidores. A la distancia y muy triste de haber perdido a un amigo y mentor, el también actor, empresario y aspirante a político de 56 años compartió, a través de una publicación, un mensaje con el que hace un reconocimiento y dice adiós a quien fuera una figura indiscutible en su propia historia. Roberto escribió Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México. Una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre. Inició Roberto Palazuelos el mensaje con el que deja ver el profundo cariño que siempre ha sentido por Andrés García, así como la gran influencia que tuvo este, no solo en su vida personal sino también en la profesional, pues habría sido el actor de origen dominicano la razón por la que Palazuelos buscó hacer carrera frente a las cámaras. No obstante, el empresario lamentó el no haber estado al lado de su gran amigo en sus últimos días, y dejó ver que fue por intervención de terceros que entre ellos se hubiera dado un distanciamiento, que entre otras cosas, habría dejado a Palazuelos fuera del testamento de Andrés García. Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desastrosamente gente ambiciosa que solo quieren sus bienes lo alejaron de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que esta tristeza nunca se me va a quitar. Él fue mi gran amigo y como un padre para mí, con Andrés fue toda una vida llena de historias y risas, añadió el actor en su mensaje escrito junto a una foto en la que aparece en el mismo, Andrés García y una joven modelo en bikini, una imagen llena de significados dada la leyenda de conquistador que caracterizó al gran actor. Le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mí con esta gran tristeza, que me parte el corazón. Solo él sabe lo importante que Andrés fue para mí, adiós leyenda, querido padre, siempre te extrañaré y te llevaré en mis oraciones. Finalizó. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.